Estas diabólicas imágenes fueron encontradas por la policía y fiscalía en una de las casas de la calle Motocross en San Salvador. Son altares satánicos dedicados a la patrona de los muertos. El temor era tanto que el fiscal Douglas Meléndez se encomendó a Dios. Al frente estaba la imagen más grande de la Santa Muerte sentada en una lujosa silla de madera. En el centro de la casa había un pentagrama rodeado de velas negras donde se presume los narcos le elevaban plegarias. Hemos encontrado en esta casa precisamente de uno de los principales de este señor Luis Alejandro Cruz Lorenzana alias Rafa. Hemos encontrado alguna evidencia. Hemos encontrado también objetos vinculados a santería o a devoción a la muerte. Más imágenes de la muerte encontraron en otra parte de la casa. Una sosteniendo en sus manos cráneos y otras billetitos. Hacían ofrendas del mejor licor y para sus ritos se guiaban con libros de brujería como este el templo. Hemos ordenado 83 registros en nueve departamentos. Toda esta operación está relacionada, la hemos denominado nexo narcos, está relacionada con tres estructuras vinculadas al narcotráfico internacional relacionados o vinculados con drogas que está viniendo desde Colombia. Este fue un duro golpe a tres estructuras del narcotráfico en el que cayeron cabecillas como Asmael Arturo Bercián Rivera, Bernardo Adalid Magaña, ex dirigente del 11 municipal y Jorge David Ábalos, excandidato a alcalde de Jicalapa La Libertad por el PCN. No son carteles como tal. Si usted me pregunta, algunos son ya capos de nivel intermedio, capitos de estas estructuras que hacen su propia operación como tal. Este fue el operativo Nexos Narcos, que abarcó nueve departamentos del país y se incautaron 25 carritos, 16 armas de fuego y 37 mil verdecitos. Entre los 17 enchuchados que fueron presentados más tarde, están varios policías que ayudaban a estos hijos de Satán a evadir controles policiales. José Méndez, Código 21.